Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en el Tour de Francia 2014 en el modo Pro Team y ahí veis el fraude fiscal, luego pasaremos ahí a José Rada y compañía, pero ahí veis el fraude que he realizado sin querer, paso a relatar los hechos tengo 15 millones más que en el anterior vídeo porque no guardé la partida y entonces tuve que jugar otra vez la etapa de París total que la jugué, la jugué y la jugué a disputarla para ver que no era tan difícil hacer esto con Richese, total que bueno la juego y la guardo por si acaso y menos mal que guardé esta partida porque al ir a jugarla otra vez y jugarla en plan mal, me di cuenta que la fama se queda guardada aunque tu no guardes la partida, la fama si se queda guardada y este es el resultado, el resultado es que tengo un poquito más de fama que en el anterior vídeo, que en mi partida original y 15 millones más, pero es que la otra partida, la otra partida era nivel de fama 4 ya, el mismo dinero o menos dinero creo, 55 millones y la fama mucho mayor y luego había un error con los objetivos había desbloqueado jugadores, perdón, corredores y encima el tema es que no, que no, que había objetivos iguales, vale o sea una cosa de locos, de locos, total que bueno ya empezamos aquí, estamos en la primera etapa de esta tercera temporada con el Chou Chou Bank donde no hemos tenido incorporaciones, aunque si hemos sustituido a Pinge por Alberto Lozada, vale y estamos ahí en el sprint, al loro al sprint, este de la primera etapa, de la etapa que termina en Londres porque está bien hecho, pongo a Ejolfur, a Kourov y a Getrude, los puse 5 kilómetros antes de la línea de meta a tirar al 100% y me hicieron un buen trabajo porque me colocaron ahí, donde veis con Richese, me colocan ahí ahora vamos a girar a derechas, aquí quedan 2 kilómetros, otro giro y ahí ya estamos en la recta final de meta aquí bueno pues me cogen todas a distancia y ahora va a empezar Richese a meter zapatazos aquí ahí está el zapatazo infernal de Maximiliano Richese, el argentino, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí está y bueno no es moco de pavo, no es moco de pavo que pasamos, pin, un décimo, un décimo con Richese en la primera etapa es un buen resultado, es un buen resultado, ya os digo que en París al final logré hacer noveno meterlo entre los 10 primeros en esta de Strangis que hice y menos mal, menos mal, bueno ahí logro hacer los dos objetivos de la carrera, total que ya tengo 78,3 millones, tengo 15 millones de más, sí, lo siento, es así pero la fama te la guarda el juego sí o sí, por tanto hay infinidad de trucos, unos trucos que me ha comentado un compañero en el foro del otro lado, que tiene toda la razón, que se pueden hacer muchos trucos aquí y es verdad que se pueden hacer muchos, pero luego está este de la fama, que sin guardarlo, aunque tú no guardes la partida tú corres la etapa de París o la que sea, infinitamente y la fama te va aumentando, te va aumentando ahí estamos en la etapa 2, en esta que termina en Colinas y ahí bueno hice un jujañeo ahí a Sagan en el sprint especial con Richese, tenía que cumplir el objetivo con Richese de meterle entre los 15 primeros de la clasificación de los puntos y va a ser difícil. Bueno, estamos en el final de la etapa con André y Amador en esta segunda etapa de esta temporada express donde voy a pasar a narrarla rápidamente porque es más de lo mismo, la verdad es que el modo es más de lo mismo y para posteriores vídeos, no para el siguiente pero sí para dentro de dos, la cosa va a estar un poco más entretenida porque yo me voy a encargar de hacerlo un poco más entretenido, seleccionando más etapas como hice el otro día con el pavé o bueno ya veréis, voy a cambiar un poco el rollo con una incorporación nueva o algo pero voy a cambiar el rollo total, que ahí está con André y Amador hice el final de esta etapa tenía que cumplir el objetivo de meterle en una etapa entre los 15 primeros, con André y Amador ese era un objetivo de esta temporada, que quedara entre los 15 primeros en una etapa y lo hacía yo muy bien, fíjate la barra amarilla que tenía aquí André y Amador, estaba bien hecho el objetivo porque fíjate quedaba 1,2 kilómetros para llegar a la meta y paso a Horner, paso a Ulissi por cierto que eso que me ha hecho Ulissi que acabáis de ver, eso de cerrarme me lo han hecho muchísimo muchísimo en esta temporada, aquí yo ya iba rebotado porque digo el del Sky me va a hacer lo mismo pues no, menos mal que Richie Port se porta y se aparta un poco porque la verdad es que ha sido una temporada para olvidar esta, esta temporada menos mal que la he hecho en modo resumen porque de combatividad no me han dejado hacer absolutamente nada, ganaba purito la etapa y yo aquí sprintando, sprintando, sexto, pasaba el sexto, pasaba el séptimo, pasaba el octavo, el noveno, el décimo y un décimo puesto para André y Amador, por tanto conseguido, fíjate la remontada que había hecho André y Amador desde abajo del repecho y pasaba un décimo, por tanto otro objetivo de la temporada que lograba cumplir ahí también gano los de la etapa, también los hago, esos también los hago y luego otro objetivo, ya me he contado dos, el de Richie entre los 15 primeros, el de la combatividad de Monededo este os lo cuento ahora, entre los 5 primeros, que ha sido imposible porque al pobre Monededo no me lo han dejado en paz no me han dejado en paz a nadie, ¿vale? luego este de quedar entre los 15 primeros de una etapa con André y Amador, que acabamos de ver que lo he hecho y luego otro que era quedar entre los 3 primeros con Alberto Lozada bueno, pues no ha podido ser, aquí con Alberto Lozada no, pero con José Rada en esta tercera etapa de esta tercera temporada con José Rada en la etapa de la planche, me marco un etapón, ahí está, fíjate disputando los puntos de la montaña y está José Rada escapado, iba metido en la escapada del día que tenía 5 minutos de ventaja sobre el pelotón y aquí cogía 10 puntazos para la clasificación del mayor de puntos rojos aquí, bueno, ese golpe que me doy es porque estaba ahí con el mando de la capturadora el mando, el no sé qué, bueno, ya sabéis, ¿no? total que ahí estamos, bueno, subida a la plancha, ahí está, quedaban 7,7 kilómetros veis la situación de carrera, ¿eh? veis la situación de carrera formidable por parte de José Rada, iba en el grupo 2 de carrera con Matías Frank solo unos escapados por delante y ahí está, ahí van a llegar Valverde y Nibali no sé si llegaba alguien más, creo que en principio no, Valverde y Nibali solo y aquí me cogía yo a la rueda, esta era la gente importante de la carrera los primeros, ¿vale? porque Contador, Prom o Purito venían detrás, ¿eh? me sueltan de rueda a 5 kilómetros y aquí a 3 kilómetros José Rada a base de ritmo, ritmito, ritmito, ritmito y comer bien ahí está, llegaba Rui Costa por detrás, pim pam, pim pam y va a llegar con los favoritos ahí estaba Gorka y Zaguirre, creo que era Gorka, ¿no? sí, Gorka y Zaguirre, Riblón y luego ya el grupo de favoritos con Valverde y Nibali y ahora Rui Costa y también José Rada, ¿eh? por tanto tenían que pinchar y Zaguirre, ¿no? y sí, y Zaguirre y Riblón, esta gente de delante tenía que pinchar y José Rada podía ganar la etapa oye, yo lo cuento de manera optimista, ¿vale? pues también lo puedes ver con el vaso medio vacío y ver que José Rada va en el grupo 4, ¿veis? ahí el 4 al lado del Ho, con Matías Frank chupando rueda con poca barra de energía, como lo estáis viendo y con gente mejor delante de él pero aquí en la intro que yo he hecho en el día de hoy aquí lo he contado yo bien con emoción, ¿eh? con emoción lo he narrado bien ahí estaba era un momento clave fíjate, llego a ellos, aquí hay parón aquí hay parón yo la verdad es que no paro, si veis o no sé si paro no, no, no paro yo plato pequeño y a tope con el plato pequeño o sea, me valía para estar con ellos y ahora pues llega, bueno, pues la calidad, ¿no? la calidad se mide en cosas como esta que aquí llega Vincenzo Nibali y ahí, ahí ya lanza el sprint se va Rui Costa y Alejandro con ellos yo no podía hacer eso yo no podía hacer eso con Toi con eso puse plato grande aquí pongo el plato grande la carrera, la etapa que la ganaba Gorka y Zaguirre, el del Movistar pasaba Riblon y ahora pasaba aquí creo que era Valverde, ¿no? eso es, Valverde Nibali, Rui Costa y sexto de la etapa pasaba José Rada aquí pasaba yo con André Amador pues para intentar disimular un poco la clasificación de la general que ha sido desastrosa no me he dedicado para nada a hacer esto de la clasificación general y ahí pasaba André Amador en el puesto 61 a 4 minutos y José Rada en un sexto puesto que es el mejor puesto yo creo, ¿no? que hemos hecho con el Choucho Bank un sexto puesto que bueno, pues me daba más fama ya tenía fama nivel 4 tengo que explicar una cosa el desbloqueo de corredores no es solo por dinero ¿vale? no es que puedas necesites mucho dinero para fichar a contador que también sino por la fama en distintos niveles ¿vale? en fama 1, 2, 3, 4, 5 van desbloqueándose distintos corredores al tener ya el nivel de fama 4 desbloqueo ahora al final de la temporada una serie de ciclistas ¿vale? que ahora veremos al final del vídeo ya si queréis pues podéis pasar a verlo por ojear o lo que queráis ahí estaba yo viendo un poco las clasificaciones de esta temporada ¿no? de la carrera para ver un poquito Richese en decimoctavo lugar del mayot del mayot de puntos y ahora se me iba a complicar ese mayot por lo siguiente ahí estaba ¿eh? Alberto Lozada en la escapada del día una escapada de 18 corredores los del juego macho son muy listos o sea claro con una escapada de 18 corredores a 3 kilómetros de un sprint especial que tendría que ser para los sprinters donde Richese hubiera podido coger puntos pues no puede ser no puede ser no coge puntos nadie solo la gente de la escapada y claro yo no podía parar a Alberto Lozada porque tenía el objetivo de 12 millones y medio de con Alberto Lozada ganar ganar o sea quedar entre los 3 primeros de una etapa y tenía que luchar por ello bueno aquí veis una muestra de como pin ganar un sprint y ya está ganar un sprint fácil dentro de una escapada haciendo el mínimo esfuerzo solo en el último en los últimos metros pues ahí haciéndolo ahí pasando primero con eso vale bueno cazaban cazaban los hombres del Sky a la escapada y yo me he quedado aquí con Alberto Lozada en este puerto de primera que no sé cuál es ahora mismo la verdad es que me podía hacer yo ya una chuleta no estaría de más que me hiciera una chuleta ya con los puertos porque como son siempre las mismas etapas pues oye oye se venía arriba Alberto Lozada iba a coronar el puerto ahí está faltaba un kilómetro y Alberto Lozada que se veía con un poquito de fuerzas ahí estira el grupo este era el pelotón no iba nadie escapado ahora mismo era el líder de la etapa aquí se venía conmigo Gorka Izaguirre que estaba haciendo un buen trabajo y además José Rada ahora le vais a ver creo que le veis ahí sí José Rada iba sufriendo pero ahí viene ahí viene José Rada también intentando coger unos puntos para la clasificación de la montaña la verdad es que ha sido una temporada y una Dauphine Libre un tour corto de estos rarísimo rarísimo no he podido escaparme con Monededo ni con André Yamador en la alta montaña Lozada y Errada han rendido a gran nivel pero ya está para de contar bueno pues Alberto Lozada que se iba en solitario descendiendo ahí lo veis en el descenso de ese puerto se acaba 20 segundos al pelotón él solo o sea como si fuera aquí pues un un ciclista top que es un gregario que ya me lo recuerda el juego muchas veces es un gregario que no tiene aspiraciones para la general pues sí no las tiene pero ahí estaba haciendo un etapón aquí estaba en cabeza de carrera con medio minuto sobre el pelotón que era muy poco tiempo porque recordamos que en el pelotón estaba pues fija de gente pues todos pues todos contador from compañía y ahí venían por detrás en el siguiente puerto yo a ritmo el ritmo era pues como veis plato pequeño y a tope sin protección del viento y tal y aquí venían pues ya está venía Aníbal y venía Purito y venía Alberto Contador y Alberto Lozada se tenía que pegar a sus ruedas veis que aquí lo pongo en auto lo pongo en auto aún así me sacan de rueda me quedo con con Rui Costa o sea Alberto Lozada como si fuera un ciclista top en estos momentos solo tenía esos hombres por delante y estaba yo en este grupo fíjate como iba de barra al loro al loro que yo iba al límite aquí quedaban 400 metros al borde de la pájara estaba Alberto Lozada y luego todavía quedaba la ascensión final ahí está Rui Costa madre mía bueno pues eso una etapa de locos y aquí me tiraba yo solo en el descenso a por el grupo de cabeza ahí está estos eran los que venían conmigo y justo delante estaba Contador Valverde y ahí está ahí está es cuando llego ahí TJ Vangarderen Valverde Fromm Contador Nibali y Purito o sea Lacrem de Lacrem y Alberto Lozada ¿sabes? ahí quedaban 10 kilómetros para la línea de meta se habían fundido ¿no? se habían juntado los dos grupos y aquí Molema Vangarderen Barguil que empezaban a tensar la cuerda Buah Purito y Fromm ¿para qué te voy a contar? aquí ya empezaban bueno a ir a un ritmo desorbitado yo pues nada plato pequeño y pues o sea con Alberto Lozada no puedes pedir más ¿no? plato pequeño y a tope y ya iba a ser mucho se cogía mi rueda Thomas Bueckler y yo iba pues ahí está o sea haciendo una subida pues de Alberto Lozada me iban metiendo tiempo ahí veis ahí lo veis 21 no sé qué 1.03 1.03 me sacaban ahí cuando todavía quedaban 6 kilómetros a meta un minuto ya me sacaban ahora ya un poquito más eso sí Bueckler conmigo sin darme un relevo siempre lo hacen esto siempre lo hacen y da bastante rabia la verdad y aquí cuando quedaban 2,6 fíjate que mira para atrás Lozada ahora va a mirar otra vez para atrás ahora va a mirar otra vez para atrás porque claro comía aquí se cogía el gel de limón Alberto Lozada cuando quedaban 2 kilómetros a meta aquí ponía un buen ritmo eh Alberto ahí está tenía energía todavía ahí veis que me sacaban 2 minutos y medio ahí miro para atrás suelto a Bueckler que empieza a dar chepazos ganaba Nibali la etapa quedaba un kilómetro para Alberto Lozada from contador y aquí va a llegar Alberto Lozada en un no me acuerdo qué puesto creo que era decimos esto creo que sí ahora lo vamos a ver ahí pasaba una G2R y decimos esto decimos esto con Lozada 2.49 del ganador de la etapa otro buen resultado para Alberto Lozada pero es que me pedían hacer un tercero y yo creo que el tercero lo podía haber hecho en la etapa donde Errada hizo sexto pero no me dejaron escaparme con Lozada o sea el videojuego es así tiene estas cosas tiene estas cosas que pues son estas cosas son tienes que hacer esto pues no te voy a dejar o sea te lo voy a poner difícil por no decir que muchas veces es imposible o sea hay algunas cosas pues que no pues que no bueno y llegamos ya a la etapa de la discordia a esta etapa donde se pueden hacer muchas trampas vale tú guardas aquí el juego a estas alturas tú guardas aquí el juego y y se acabó o sea y juegas todo el rato la de París la simulas y venga 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 entra fama entra dinero en fin bueno o sea se pueden hacer muchas trampas aquí Rich S cogía 5 puntos no le iba a valer para nada y llegaba al sprint final aquí comían la bajadita pero no iba a ser suficiente no iba a ser suficiente yo creo que no iba a ser suficiente por haber sprintado en el sprint especial y ahora veis como se sucede este sprint la verdad es que no estaba mal colocado no tenía que cumplir aquí ningún objetivo más allá del tema de la regularidad de la clasificación de puntos verdes y que quedara entre los 20 primeros pero aquí no tenía que quedar entre los 10 primeros eso sí es verdad aunque yo lo intenté yo intenté que quedara entre los 10 primeros y ahí está se pone para arriba aquí Rich S a un kilómetro y aún así fíjate que no lo tira no lo tira no lo tira pronto el sprint lo tira más bien tarde y aún así entra en crisis entra en crisis y ahí cruza la meta creo que en decimocuarto lugar ganaba Kittel ¿no? la etapa ahora lo veremos si ganaba Kittel y decimocuarto lugar para Rich S no es difícil hacerlo entre los 10 primeros sí con Rich S no sprintas en el sprint especial no sprintas lo haces con Mendievo o Ejolfur o uno de estos y luego le dejas ahí reservado con el gel de limón se puede hacer se puede hacer un décimo puesto ahí o un noveno con Rich S total que así quedaba la clasificación general veis que he estado muy por detrás entre los 30 y pico 40 a los 3 corredores más top Amador Errada y Losada por equipos no estaba mal la cosa la combatividad una debacle y ahí está llegamos al final de la temporada solo logro hacer el de André y Amador no logro ningún otro objetivo y total tengo 110 millones que en realidad tendría que tener 95 ¿vale? porque esos otros 15 pues los he defraudado bueno es lo que hay es la economía y ahí está al tener nivel de fama 4 ya ciclistas nuevos estamos en el periodo de fichajes ahí lo vemos hay Pierre Rolant Fran Sleck auténticos cracks de los que nos interesen pues ahí estaba Zubeldia Igor Anton Miquel Nieve estos pues los que me interesan ¿no? y ahora vais a ver a quien ficho y ahora lo vais a ver ahora lo vais a ver aquí estaba yo dándole a la a la cabeza a las neuronas ahí está José Joaquín Rojas Samu Sánchez Serpa Serpa también es fichable el colombiano quien más quien más quien más quien más Dani Navarro Dani Navarro también y poco más poco más porque luego ya aquí al poco al poco pues eran los mismos y ahí está pues esta es mi elección decido fichar a Samuel Sánchez Samuel Sánchez ya pasa a ser del Choucho Bank lo he decidido así y además he decidido solo fichar a Samuel Sánchez y guardarme todo ese dinero que es verdad que 15 millones no me corresponden pero ahora tengo 60 millones la temporada que sigue siendo la misma esto no os preocupéis porque yo aquí lo que hago a ver no lo he hecho bien del todo ahora me arrepiento un poco y querría coger más pero aquí lo que voy a coger es la etapa decimos esta esta que le va bien a Samu Sánchez esta porque tiene una bajada termina en bajada y él baja muy bien y ahí está ahí la voy a coger eso es la selecciono y haré un mejunje con esta etapa también para la siguiente temporada donde ya espero tener a un Nairo Quintana un Alberto Contador un Purito o algo así o más fichajes o tres fichajes buenos o tal para esa cogeré bastantes etapas y pondré en el canal etapas que no hayáis visto o momentos clave vale y estas cosas este es el equipo que va a correr la cuarta temporada Samu Sánchez Losada Mendievo Richese Lengo Amador Guerrude Patipart y Monededo los tres versátiles de siempre incluyo nuevamente a Lengo y a Mendievo espero que os haya gustado el vídeo adiós y ¡Gracias! ¡Gracias!